A la esquina de la plaza Baja, baja con farrón A la esquina de la plaza Y verás que gusto tiene La punta de la plaza La punta de la plaza Baja, baja con farrón A la esquina de la plaza La causa yo no la sé La foto también que cante La causa yo no la sé Por darle gusto a mi madre La foto yo cantaré La foto también que cante Si te mueres lloraré Si te mueres lloraré Por la malata que me haces Y después me casaré Que todo lo nuevo placer Que todo lo nuevo placer Si te mueres lloraré Estaba un naranjo en pies En la placa del Pilar Estaba un naranjo en pies Clamando un clavo en el suelo Con la cabeza al revés Con la cabeza al revés Es la placa del Pilar Demuestra la mirada con fe Demuestra los amantes Demuestra la mirada con fe Demuestra la mirada con fe De la incorreta al zarabota Agustina y el dios fuerte Agustina y el dios fuerte Con la una de las noches Por el que te mueres lloraré Por el que te mueres lloraré Toda la noche yo andado 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 Y pasos nadie de fría Solo por el venididad de él, por esa venididad de la mamía Por esa venididad de la mamía, por la luz de la mamía